Familiares del señor Silvio Giovanni Roa Rey se encuentran preocupados desde el pasado sábado 14 de mayo en las horas de la noche, cuando Silvio Roa no regresó a su vivienda. Hermano del muchacho que está desaparecido, Silvio Giovanni Roa Rey, él vive en terrazas del puerto, en la invasión que está la parte de atrás de las terrazas. ¿Qué pasó? Él se encontraba en casa de una vecina y le dijo a la vecina que traía para la cena para que comieran todos ahí, para que cocinaran para todos. Y la vecina le dijo que trajera un arroz, unos huevos y unos plátanos. Él salió a la tienda, pero no regresó más. Según el hermano mayor del desaparecido, dice que Silvio Roa, de 40 años, salió a la tienda a comprar la cena en el barrio terrazas del puerto y no regresó a dormir. Actualmente sus familiares desconocen su paradero. A los comandos de policía y tampoco, a los hospitales y tampoco se encuentran, no sabemos nada de él desde el sábado. Para cualquiera que de repente lo vea o algo nos comunique, por favor. Cargaba unas botas, color negro creo, un jean y una chemise color amarilla. ¿A qué se dedicaba? Él es vendedor amulante, él vende limones en la calle. Los familiares de este hombre piden el apoyo de las autoridades y de la comunidad que conozca el paradero de Oscar Giovanni Roa Rey, quien se encuentra desaparecido en Barranca Bermeja hace cinco días.